No es de Bejewel, pero es tipo la vieja idea. Básicamente Bejewel The Board Game. Servidor Geek Out, contraseña Server. ¿Te acuerdas en una de nuestras juntadas con Paco y Oriel en esas épocas? Estabamos pensando como hacer un Bejewel The Board Game. Si, hay varios incluso. El juego de Rick and Morty. Bueno, hay un juego de Rick and Morty que en teoría es un Bejewel. El tráfico de Megasemilla. Ahí te promuevo. ¿Te sumamos Manu o le digo a los otros dos que estaban preguntando? No, ahí estoy abriendo la máquina. Dale. Ahí lo cargo. Veamos cuantos jugadores se banca para ver si le pregunto a los demás o no. Otro. Hay dos, hay un lugar. Emma está tripeando. ¿Ema? Dijo EA en 30 estoy. Estoy... Estoy... Me gusta esta mesa che. ¿La mesa? Sí. Bien. Nunca había visto un juego tan scripteado como este. ¿Qué tan scripteado está? Espina, sentate en un lugar. En uno válido. Sí. Vamos a hacer verde. A ver. Pongo Start. Todas las acciones tipo están scripteadas con botones. Es mi turno. Es tipo estilo de visual que tenés que formar tres en coso. Y tenés diferentes acciones como revelar cartas, agregar nuevas cartas o usar poderes que tenés en frente. Pero, por ejemplo, para usar el poder no es que, tipo, haces la cosa. Haces click en la carta que tiene un botón que te deja todas las cosas disponibles que tenés para hacer. Por ejemplo, si yo quiero usar este poder, me deja, tipo, me abre un montón de botones para hacer todo. Ok. Pongo mi poder. Y lo acomodo acá. ¿Es una acción por turno? Dos acciones por turno. Ok. Ok. No podés repetir acciones. No podés repetir acciones y las acciones son... Ahí en donde la mano. Lo recargo y lo explico. Dale. Básicamente las acciones son... Usar el poder de uno de tus cosos. O sea, cada apotecario diferente es una acción diferente. O sea que podés usar la acción de diferentes como diferentes acciones. Dar vuelta una carta que esté boca abajo y llevarte una gema del color de la poción. Es una acción. Otra acción es rellenar la mesa de gemas boca abajo hasta que haya tres pociones boca abajo. Y lo último es comprar un apotecario de los que están ahí en el display. Que te salen las gemas. Ok. Cuando, al final de... Cuando en tu turno haces un tres en línea, se lo pones encima de un apotecario y lo perdés. O sea, perdés el poder. Ahora, le dices la poción y se va. Y si cumplís tres pociones con tres apotecarios ganás el juego. ¿La versión fully scripted es? De Ramón Flame. La que dice es fully scripted. Ok. Ahí lo volví a cargar. Dale. Ahí le asignamos un color a Manu. Y si no viene nadie, arrancamos. Sí. Totalmente parece un juego corto. Como la mía. Stargame. Ok. Bien. Ah, y siempre... El primer jugador tiene una sola acción. Y cuando... Siempre que tenés... Vos podés ver las cartas boca abajo que estén apuntando a vos. Ah, bueno. Cada vez que tienen una flechita. Sí. Yo si les pongo el mouse encima puedo ver lo que hay del otro lado. Bueno. Ahora estoy. ¿Cómo es esto? ¿Escuchaste la explicación? No. No estaba. Bueno. Bueno. ¿Jugaste al Villegueldo? Sí. Bueno. Básicamente tenés que hacer tres en línea del mismo color. Ok. Para hacer eso tenés una... Tienes que hacer dos acciones. Tienes dos acciones por turno. No podés hacer la misma acción dos veces. Siendo el primer jugador, en la primera ronda tenés una sola acción. Pero las acciones son... Dar vuelta una de las pociones que está boca abajo, que son las dos que están ahí en el medio. Uh-huh. Cuando la das vuelta te llevas una gemita del color de la poción. Hay roja, azul y amarilla. Uh-huh. Otra acción es usar el poder de uno de tus apotecarios. Todos empezamos con un azar. Uh-huh. Que dice lo que hace. Una tercera acción es rellenar el tablero de pociones hasta que haya tres boca abajo. Y... ¿Cómo, cómo? Para mí. Si hay menos de tres pociones boca abajo en el tablero, en este caso hay dos, podés usar una acción para rellenar pociones boca abajo hasta que haya tres. Ok. No sé cómo haces... Ah, supongo que te explique en la bolsa. Y... La última acción es comprar un apotecario nuevo, de los que están ahí en el display, que te sale gemitas. Ok. Cuando, en tu turno, conseguís un tres en línea del color, los apilás, los pones sobre uno de tus apotecarios, y los perdés. O sea, como que se va cuando conseguís un tres en línea. Ok. Cuando haces tres apotecarios con tres tres en línea, ganas. Ganas. Si llegas a hacer un... 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 Más de tres en línea, por alguna razón, tipo cuatro en línea, ELT, o algo más piola, además de llevarte, digamos, el punto, te llevas una gema del color del... Ok. Eso es por favor. Eso es por favor. Bueno. Entonces yo ahora tengo una acción. Es una acción que voy a hacer. Revelar... Y puedo agarrar... Eso es una acción. Ok. Eso es por favor. Eso es por favor. Normalmente tenés dos acciones por turno, por ser el primero tenés una sola. Y esta me da una gema. ¿La tengo que agarrar o no? Te da una gema amarilla. No, está. El juego está extremadamente... Ah, está. Mira, está tu tablero. El juego está extremadamente scripteado. Uy, ¿qué hizo? Levantó la concha de su madre. Entonces, yo lo que voy a hacer... Ah, ah. Voy a rellenar una mesa. Hago una y elijo donde la pongo. Y esta otra elijo donde la pongo. Y vamos a poner acá. Y como las puse yo, las puedo ver que hay del otro lado. El que pone las pociones puede ver lo que hay del otro lado. Y eso fue una acción. Y una segunda acción va a ser... Revelar esta. Ya me... Una gema roja. ¿Por revelarla te la llevas? Por revelar te llevas una gema del color de la... De la revelada. La puse vamos. Pero nada más. Tengo dos acciones, según esto. Mi personaje tiene una acción que me permite intercambiar gemas de posición. Dos pociones. Reveal, restock, power... Tienen que estar al yacente. Tienen que estar al yacente, según. Entonces, podes ver lo que es, sabes lo que es, y podes elegir donde la puedes. Bien. Ahora, como queda la flechita mirando para vos, siempre podes saber que es esa porción. Bien, y ahora para mover una gema de lugar, tengo que usar... Tienes que usar algún poder. Uso este poder, y esta... Ah, no puedo. Tienes que usar dos machacentes. Y puedo usar algún poder de estos chabones, ¿no? No, tenes que comprarlo para usarlo. Ok, la única forma de mover es usando poderes. Si, para conseguir chabones, para usar más poderes, tenes que conseguir gemas. Para conseguir gemas, tenes que arreglar pociones. O sea, si clicás una poción boca abajo, la arreglas y te llevas una gema. Yo podía poner hasta tres gemas... Ah, ya no se pueden poner más. Hasta que haya tres boca abajo. Bien. Ah, ok. No tendría que haberla puesto ahí, entonces. Porque seguramente es una sol. Si. Imagina. Entonces, ¿sabes qué? Voy a dar vuelta a esta. Y me llevo una gema de esas. Y ahí la tengo. Sí, el juego está extremadamente. Yo voy a dar vuelta a esta. Que obviamente es eso. Y ahora... Y ahora... Te quedo una acción. Chan, chan, chan. ¿Qué pasó? ¿Qué hago? No sé. Bueno, voy a sacar de la bolsa. Y... Voy a poner acá. Y... Acá. Bueno. Me hiciste bastante fácil. Yo voy a poder usar el poder de mi minita. Para... Intercambiar... Digamos, en... En caballo de ajedrez dos pociones. Voy a intercambiar esta con esta. Y formé un... 3 de rojo. Entonces, gané un punto. Si hago dos más. Ya no. Pero para eso necesito... Más apotecarios. Porque... Para llevarte el punto y hacer el 3 en línea. Necesitas tener un apotecario que se lo lleve. Ahora... Perdí el poder de la minita esta. Ah... Entendido. 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 Revelarla. Boca abajo no cuentan como. Qué poronga. O sea, si hubieses hecho la primera acción. Ponerla. Y la segunda revelarla. Sí. Bueno. Entonces yo revelo acá. Le regalé el punto yo. Sí. Y... A ver qué puedo comprar. El costo está arriba marcado. Bien. Bueno. Vas a poder tener este. El macho este. Porque... Bueno. Yo no puedo llevarme. A menos que esta sea amarilla. Que no lo es. Ah, no. Porque incluso si es amarilla no importa. Porque no tengo ningún apotecario para llevárselo. O sea, que si hago esto y fuese amarilla, no me llevaría el punto. Entonces con eso ahora te compras un apotecario. Puedo comprar un apotecario o revelar la otra que está acá. O poner nuevas. ¿Qué hice este apotecario de acá? No, no me interesa este. Vamos a revelar otro. Ah, creo que lo puedo hacer la misma. Si, me voy a quedar este. Bien. Eh... Uso esto. Hago pimba, pimba. Me lo llevé. Y con... Y no me dio gemas por haberlo hecho eso. Mmm. No. No porque... Si... Claro, si haces un 3 en línea básico, no te llevas gemas. Entonces, llevarte gemas adicionalmente al punto, necesitas hacer algo más que simplemente un 3 en línea. Tienes un AT, o un más, o un... algo así loco. Bueno. Mmm... Bastante interesante igual el juego. Es un video igual, pero... lindo. Ok. No es interesante. Yo voy a dar vuelta una. Ok. Y con mi segunda acción vamos a rellenar. Esto no va a ir acá. Esto va a ir acá. Y esto va a ir acá. Perfecto. Bien. Primero me voy a comprar este chabón. Porque, bueno, necesito comprarlo. Y segundo, vamos a revelar esta. Ok. Voy a revelar esta. Fuck. Qué mala onda, loco. No tengo forma. Bueno. Voy a poner esta acá. Vamos a poner esta, pero... Bueno. Yo. Voy a usar mi poder. Que dice... Elijo una poción amarilla. Y... Intercambio una poción adyacente con cualquier otra poción. Entonces de esta, voy a elegir esta. Intercambio con esta. Eso me da un 3 en línea. Y como segunda acción, me voy a dar vuelta esta. Ok. Eh... Esto dice... Move to... Nada... Chasing... Espacial... Ok, diferente. Primero voy a dar vuelta esta. Por la onda. Y se... Sí, qué verdad. Y se apretó esta. Es que esto... Ah, lo tengo que... Llegar para afuera, no para adentro. Ok. Si no, siempre rellenar y saber que sale es una bonita. Esa ir ahí. Y esta... Viene acá. ¿Qué es el...? Extra action es... ¿Tenés una acción más nada más o...? Extra action... Ah, me parece que vos por haber empezado tercero... Es un turno de una acción extra. Como... Y gastas el costo. Creo. Fijate, en el próximo turno toca el gigante que estás. Ok. Eh... Voy a comprar... Y vean... Esta onda de radio... Ok, bueno. Esto me parece bastante obvio. Creo que gané. Primera acción me compras esta mina... Que dice... Cuando se revela en el market... Le pones una poción de un color encima... Y su poder es... Reemplazar esa poción con una del mercado. Entonces... Yo hago esto con esto... Son tres cosas... Y gané. Gané. Eso es... Apoteca. Me gusta. Me gusta el arte. Vamos a probar otro ahora que saben jugar. Es claramente corto el juego. Lo recargo. Ah, ahora lo tengo, ¿no? Ya lo tengo. Lo recargo. No, Twilight Struggle no. Me equivoqué. No, gracias. En otro momento. Tengo ganas de jugar a esto acá, boludo. Poniendo fichita a un pelotudo. No, es mucho mejor acá que en... Físico, eh. Ah, a mí en físico me divierte. Bien. Me está tardando bastante en cargar. Sí. Tienes 78 millones de códigos. No, pero... Teóricamente si es la misma... Posición... Ahí está. El primer jugador es... Yo. Dante. Eh, bueno. ¿Qué piensa esta? Swap to Potions, agar... Todor Free Spaces, agua. No, me voy a revelar uno ahí. Swap to Potions, agar... Ok. Primero vamos la vuelta a esto. Y vamos a rellenar. Rellenarte el pavo. Ahí me gusta. Manu. Hay unos cuantos juegos que están ultra scripteados. Sí, pero este está... Este... Nunca había un juego tan scriptado así. Eh... Este está... Para mí está scripteado por... Probablemente alguien cercano al que scripteó el No Thanks. No Thanks está ultra scripteado acá. Bueno. Puedo hacer un punto ya. A ver... Si esto es... No, bueno. Eh... No. Voy a dar vuelta a esto. Y no puedo dar vuelta a otra. Así que... Voy a restockear. Lo clave es Cuando Restoqueas Restoquear en un lugar que sepas que con tu poder Vas a poder conseguir Algo Un triple pero el resto no Va, me parece ¿Y dónde quiero poner esto? Vamos a ponerlo acá Bien Bueno, restoquear no puedo Mi habilidad es medio Medio chonga No sé No, no es medio chonga mi habilidad Por ejemplo, si das vuelta Esta de acá y esa amarilla Puedes intercambiar La otra amarilla con la boca abajo Que puse yo y hacer un triple Pero dependería de que esa sea amarilla Y no lo es Pero fue un manito Tengo dos azules Voy a aprovechar y me voy a comprar un chabón Bien Un movimiento extra siempre viene bien Ok, me gusta Ok, me gusta Espera ¿Puedo? Sí Sí Puedo De vuelta esta Es un azul Voy a usar mi poder Para Intercambiar dos posiciones Que estén a dos o más de distancia Ordenal Esta con esta Cagaste la jugada Parece genial Ok, eso va ahí Eso va ahí Y esa va ahí Entonces uso Este poder Para esta Cambiarla por esta Ahora tenés que decir Cual de los dos Apotecarios Se va ¿Verdad? Bueno ¿Verdad? ¿Verdad? Puta madre... Bueno, tengo que comprar algún apotecario Con tres diferentes creo que me puede comprar cualquiera O uno aleatorio Creo que me deja comprarme uno de los que están... Uno aleatorio o dos Tres diferentes Sí, no sé si es... Pero creo que con tres me puedo comprar igual cualquiera de los que están disponibles también Voy a probar a ver si me compro... Si puedo Con tres diferentes puedes comprarte cualquiera Cualquiera de los tres que está o uno aleatorio Entonces, eso es con una acción Y con otra acción Voy a revelar una Y no puedo cambiar de posición nada A ver, no me... No? No? Si Se completó... ¿En la diagonal no cuenta? No, diagonal no cuenta Puta madre Vale Yo lo estaba evaluando la posición La opción Claro Si se apruebe todo esto... ¿Puede venir acá? No, no puede venir ahí No Vamos a traer dos Una viene acá Una viene acá Y la otra viene acá Bien, eso me sirve ¿Qué pasa? La roja Ay dios ¿Cómo es esto? Elijo una amarilla Y puedo cambiar una... Una adyacente esa Como en cualquier otra posición Ah, ok, bueno Te voy a copiar eso No, ¿por qué no me deja? Porque tiene que tener un lugar No, pero... Mi carta copia la habilidad de... Deja elegir un... ¿Qué es? No Mi carta copia la habilidad de... Del rojo Apotecario rojo Del alley O sea, esta Es el poder que copia Ah, yo pensé que era de jugador rojo No, si... Si alguien... Si alguien... Si alguien no está jugando rojo No... Hace nada, chavón Bah... Una verga Me molesta que no llegás a... Ver qué hace la carta Menos que toques el bordecito Es cierto, es verdad O sea... No, tenés que ver en el texto No, ahora me olvidé A completar la acción Para ver el texto Tenés que... Usar el mouse en el bordecito Y apretar ALT Todo el resto de la carta está tomada por el botón Si La santa madre que te parió ¿Puede ser algo mejor? Si Mirá Me la dejaste mejor y todo Uso la mina Cambio de esta Por esta Y como hice una L Hey Eso L Ah, tiene que ser... Dos, tres Ok Una L de tres Tiene que ser una B Ya Esta tendría que haber sido roja también Eh... Voy a revelar una Que se yo Bien Bien Diagonal no cuenta Si Ah, para ver que tiene que estar arreglada para que cuente el tercer Con el segundo Si Si No tiene habilidad Con el segundo Con el segundo Si 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 O Si 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 Va a ser bastante caótico Creo que la magia debe ser en dos jugadores No puede ser, que no me salga ninguno Ay dios Igual esto es mucho tiempo de scripteo Si No se si lo merece tanto El juego no es tan bueno Está bien Si Hoy volví después de como dos años A jugar Como que ven Estamos haciendo la campaña Shows of the Lion Bueno No Es tipo recontra tutorial El juego Uy boludo Y bueno Ah si, la respuesta la tengo acá Y uso esta habilidad Y pimba, pimba Si Si Interesante Interesante el Tide Master Si Puja todo contra un lado No es Ideal Pero está bueno No es Pero es Se me clavó, no sé, no puedo hacer nada No podés hacer nada No No podés habilitar tus personajes Traer nuevas cartas No, no, no sé qué pasó Ahí volvió, ahí parece que volvió Sí, volvió para atrás, no sé qué pasó Ok No sé, es lo único que me dejó hacer Voy a reaccionar Ah, sí Puedo ganar Esto puede venir acá Esto puede venir acá Esto puede venir acá Y puedo arreglar esta y ganar Me gustó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para mí Para mí es